Bienvenidos a Sofás Valencia, la serie segunda temporada... La segunda temporada no, esta ya es la tercera temporada de la serie de Sofás Valencia. Y primer capítulo, y todos los que se vienen. Hola a todos, para los que sois nuevos por aquí o para los que necesitan un pequeño recordatorio, no pasa nada, nos pasa a todos. Hoy os voy a explicar de manera muy rápida en qué consiste la serie. Y es que cada semana os mostramos todo lo que pasa en nuestra fábrica. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Desde el estrés para sacar esos sofás perfectos, las novedades que van surgiendo y hasta las celebraciones de todo nuestro equipo. Esta es nuestra parte más humana, real y loca. Yo soy Ana, la Community Manager de Sofás Valencia, y sí, soy esa persona que siempre está detrás de nuestras redes sociales, compartiendo todo lo que pasa por aquí. Pero eso no es todo, también soy la que va todos los días, con la cámara en la mano, lista para grabar cualquier show que surja en la fábrica. Y creedme, siempre hay algo. Esta semana volvemos de vacaciones en Sofás Valencia, pero yo, como soy un poco inquieta, he venido unos días antes. ¿Y qué creéis que ha pasado? Pues que ya están liándola. Ven conmigo. Mirad, han vaciado media fábrica. No, no os preocupéis que no os han llevado nada, sino que estamos haciendo algunos cambios. Vamos a poner aquí unas estanterías nuevas para mejorar la logística de la empresa, ya que nuestra nave de logística todavía está en construcción y parece que tardará lo suyo. Así que, mientras tanto, organizamos todo aquí para poder seguir aumentando nuestra producción. Sí, sí, más sofás para todos, que sé que os encantan. Y como podéis ver, aquí tenemos las nuevas estanterías ya colocadas para mejorar así la logística. ¡Candela! ¿Qué tal la vuelta de las vacaciones? Hola, Ana. Muy bien, ¿y tú? ¿Has cargado energía? Yo, genial. Mucha energía para el año que viene. ¿Sí? ¿Y qué has hecho? Pues mira, durante el mes de agosto he estado de vacaciones, me he ido a la playa. Espera, espera, Candela, que se me va a terminar la memoria de esto. No sé si has estado un mes de vacaciones o un año, ¿vale? Muchas gracias. Espero que tengas mucha energía, que ya lo veo que sí. Gracias, Candela. ¿Quién está fingiendo que habla por teléfono por tal de no hablar conmigo y de no grabar? Vale. ¿Cómo vamos a sacar esta chica de tanto? Hola, Pablo. ¿Qué tal la vuelta de las vacaciones? Ya he visto que la tenéis liada por aquí. La verdad es que sí, pero bueno, mucho más organizado sí que está. Sí, la verdad es que sí. ¿Y tienes algo más que contarme? Sí. Bueno, estamos ya rematando los últimos toques del nuevo sofá. ¿Del nuevo sofá ya está? ¿Y ya me lo puedes mostrar hoy? Hoy no, pero pronto estará. ¿Pronto? Sí. Bueno, me han dicho que la semana que viene, Candela, ya estará en la web. Sí. ¿Sí? Vale, pues gracias, Pablo. Vale, Ana, hasta luego. Hola, Alex, y eso, ¿qué tal la vuelta de las vacaciones? La vuelta, bueno, hola Ana. La vuelta, pues aquí estamos cargando. ¿Cómo que cargando? Si acabas de llegar, vuelves a irte. ¿Pero que no sabes qué día es hoy? Es martes. ¿Martes? ¿Martes 4? No, lo que pasa es que hoy nos vamos a montar a Tarragona, la tienda nueva. ¿Te vas tú también a Tarragona? Claro, claro. Madre mía. Y pronto podré ir a ver la tienda, ¿verdad? No sé, pensaremos, ¿no? A ver cómo va la cosa, pero es que tú por allí mareas un poquito. Bueno, esa es tu opinión. Seguramente pronto estaré por allí. Vale, y vamos a abrir más tiendas o vamos a estarnos quietecitos un tiempo. Álvaro me ha dicho que me espere un momentito, que ahora me resuelve las dudas de si vamos a abrir otra tienda este año. Lleva media hora. A veremos. Gracias. Si podemos empezar ya. Una pregunta que me han hecho ya en el directo que a ti ya no te saldrá. Vale, Carmen Martínez García. 400 kilos. Manu estaba en este directo simplemente por si alguien llamaba, tener que colgar. Pues Manu se ha ido en el momento en el que ha empezado a llamar a alguien. Muy bien. Manu, cuando pueda, es al despacho de carles. Tengo sus hermanos. Pregunta, ¿tenéis fundas para sopas con chislo? Claro, tenemos muchísimas fundas. Ahí hay unas calentitas para el invierno. ¿Qué tiene la calefacción central? Son mambo de pelito. ¿Son de pelito? Sí, ¿eh? Son más calentitas. ¿Dónde os gustaría que fuesen la próxima tienda de sofás valencia? Mira, el 15 de octubre está ahí. Solo te puedo decir eso. ¿La ubicación o te la voy a decir? La próxima tienda de sofás valencia. ¿Sabes? Hay que ir diciéndole... ¡Albano! Va. Esta semana tenemos una sorpresa para los amantes de las mascotas. Y es que hemos traído aquí a la exposición de Alberich a mi adorable gatito Kitty, que va a poner a prueba todos los tapizados para mascotas que tenemos aquí. De momento os cuento algo muy curioso y es que pasa olímpicamente del sofá y de normal siempre está arañando las esquinas y todo. Creo que sabe que son anti arañazos. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ponerlo a prueba, Kitty. Vale, hemos vuelto a las oficinas por todo lo alto. Empezar la dieta en septiembre aquí en sofás valencia no es posible. Porque estamos celebrando el cumpleaños de Gerard, de Andreu y de Candela, que fue en agosto, pero no hay que perder ni una oportunidad. Así que bueno. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de la tercera temporada de Sofás Valencia, la serie. Esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Un saludo!